No solamente atendemos niños de Puerto Vallarta, por situación geográfica nos llegan niños de Cabo Corrientes y de Bahía de Banderas. Igual con el cambio de estado, nunca ha habido algún niño al que le neguemos el apoyo. Y entonces, únicamente reiterar, tienen como asociación femenino-bayartense 50 años apoyando, con este evento de Mi Amigo Sin Pero tienen 14 años, no se cancela, no se suspende, se adapta, se modifica, pero se va a seguir realizando y recalcar el modo en el que alguna persona interesada se pueda poner en contacto con ustedes para aportar su granito de arena, que puede ser mínimo para ellos, pero para ustedes es una ayuda enorme. Por favor, reiterenos dirección o algún número de teléfono para más información. Estamos en la colonia Niños Héroes, por todos conocida como Palo Seco. La dirección es Batallón de San Blas 107, justo frente a las canchas de Cora. Bueno, ahora es el Parque Cora. Que también aprovecho para recordar que no se llama Cora por nuestros indígenas de la región. Se llama Cora porque por muchos años aquí tuvimos el programa que era Centro de Orientación y Rehabilitación al Adolescente. Esa es la razón por la que el parque quedó como Cora. Entonces, nuestro teléfono es 322-22-499-06 o 329-22-272-76. Búsquenos en Facebook como Canica Puerto Vallarta. En Twitter estamos como arroba pdcanica. En Instagram igual, arroba pdcanica. Hay muchas formas de apoyar. No, no se queden fuera. Nosotros vamos a colocar en unos minutos todos los datos que sean necesarios. Números de teléfono, los accesos, los links a la página de Facebook, de Instagram, de Twitter. El link para Mercado Pago. El link para este formulario de registro para esta reunión en Zoom del 29 de noviembre por la mañana y parte de la tarde. Y vamos a dar toda la información que sea necesaria. Vamos a poner el número de cuenta de Santander. Vamos a poner la tarjeta de saldazo a través de OXXO. Puede usted hacer un donativo. El donativo que a usted, primero que nada, que usted se pueda permitir, porque sabemos que estamos en una condición complicada económicamente. Pero si usted puede permitirse cualquier cantidad es bien recibida. Le vamos a colocar un posteo con toda esta información, recordándole que va a ser el domingo 29 de noviembre. Y agradecemos muchísimo, primero que nada, a la Asociación Femenil Vallartense. También a la labor que hacen desde hace ya 14 años con Canica. De verdad, no hay palabras suficientes para agradecer todo lo que han hecho por la juventud, por la niñez de toda esta gran región. Y no nos queda más que invitar a toda la gente que nos escucha a sumarse, a poner su granito de arena, porque hay mucha necesidad en toda esta región. Gracias, señora Evelia, por recibirnos y gracias por dar este mensaje, por poner desde hace tanto tiempo, su tiempo, su valía para este tipo de apoyo. No es siquiera decir algo más. Quiero recordar en este espacio la misión y la visión del programa Canica, que es el principal programa de Asociación Femenil Vallartense. La misión es brindar apoyo a niños y jóvenes con cáncer provenientes de familias de escasos recursos, respetando su dignidad natural como personas. Y la visión es que ningún niño o joven suspenda su tratamiento o muera por falta de recursos económicos. Entonces, pues recuérdenos todos, mi amigo sin pelo, esta edición 2020 con un eslogan extra que es México con quimios. Y solo me resta decir a todos, apóyenos, gracias por amar la vida. Muchas gracias y nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión.